Orobao Termina Se sintió como en la cima Y está como derrumbado Simplemente derrotado La vida le cayó encima A su lado una pistola Yo no sé de qué calibre Con la que sueñas ser libre Dándose un tiro en la chiola Piensa que ya es demasiado Que ya no tiene regreso Que ya no hay posible acceso A vivir civilizado Que ya no hay posible acceso A vivir civilizado Y yo le digo al oído Quien se para no camina Nunca se mueve la esquina Donde se haya detenido Aquí está mi mano amiga Recomendándote ahora Con la frase orientadora Quien no lucha no camina Hay con la frase orientadora Quien no lucha no camina Deja ese mundo barato Rumbo de prisión o muerte Procura una nueva suerte Descarta ese desacato Música Cambia tu vida y camina Levantate joromao Pero que cambia tu vida y camina Cámara Si no te echaran pa' un lao Cambia tu vida y camina Levantate joromao En este mundo de avanza y progreso Hay que andar bien preparao Cambia tu vida y camina Levantate joromao Ay mira que la esquina No se mueve, mueve de tu No te quedes estancao Música 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 Muévete 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 El que trabaja Dios lo ayuda No te quedes estancado Ay mira que la esquina no se mueve Muévete Muévete tu jorobao Muévete Pongo Chemi, pongo Chemi ya Muévete 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 ¡Muévete! 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 ¡Ay, muévete, corobao! ¡Muévete! Camina y echa pa'lante. ¡Muévete! ¡Ay, mira que la esquina no se mueve! ¡Muévete! ¡Hay que andar apresurao! ¡Muévete! Si no te pasan por el lado...